Y hola que tal, ranita del canal aquí con mi novio para ustedes Hoy estamos en Roblox con Alex y soy DemiDrabbit, hola chicos Hola, hola ¿Cómo andamos, papi? Hola, papu, estamos bien Y hoy chicos, los he traído a un Tycoon de super villanos ¡Lobos y guapos! Sí, 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 sí Está toda la liga de villanos, mira, está el venoso El venoso El venoso Claro, bro, hoy no podemos Está mi novia, mira, la tóxica La Charly Queen La britanía Hoy nos vamos a pasar en el lado oscuro y vamos a ser super villanos Así que, para empezar, deben escoger un villano Yo voy a irme a la Charly Queen Yo elijo a la tóxica No, no, no Yo soy la tóxica, papu Oh, Jope, ya me la robaron Bueno, pues me voy con este que se ve mamadísimo Vale, te has por, te has shot Y Rabito se va para el venoso Ah, no, Rabito está en el Joker y también está en el venoso Ok, yo me voy para mi Charly Queen Vale, chicos, como ya saben, un Tycoon deben agarrar dinero De aquí hay una plataforma donde tienen que agarrar dinero Y comprar, eh, pues potenciadores O sea, estas cositas que te generan unos cubitos Vamos a levantar un emporio Así no se dice, es el imperio Arriba el imperio Inca Mira, mira, hostia, loco De un tirón me dieron tres mil de dinero Y ya tengo aquí formado un chingo de cosas Mira, yo también ¿Qué es lo que estamos generando? Estamos generando cubitos Claro, loco Es moneda robloxiana Es un cuadradito Cubitos de la maldad Cubitos de la maldad Cubitos de la maldad, exactamente, Rabito Eso lo intercambianos por Bitcoin Somos millonarios Ulala, me gusta la idea, me gusta la idea, eh Chicos, Taffi, les quiero decir De que hay unas cajitas Que se van a spamear por aquí Por todo el lugar Y te van a dar dinero En plan, las doradas ¡Has la avisado antes! ¿Cómo que te dan dinero? Voy por allá, voy por allá Claro Las doradas son las machetas Porque te multiplican el dinero ¡Uy! 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 Vamos a ver cuánto dinero me da ¡Hola! ¡Ya tengo dos mil de dinero! ¡Toma, dame el dinero, asqueroso! ¡Es mi dinero! ¡Comento el Atam! ¡Una dorada! ¡¿Qué?! ¡No! Bueno, lo he rotado ¡Qué asco! Me robó todo Ok, chicos, mira cómo ya va mejorando Ya le estoy haciendo un poquitico aquí de paredes Ya estoy ganando el sobre ¡Claro, bro! ¡Hola, hola, hola! Y tú Al final la fábrica de la tóxica sí que va a funcionar ¿Y cómo? ¿Yo voy a medias? ¿No, bro? A mí, el Imperio Venoso va a ser el mejor En contra del Joker, ese todo pedorro Nada, nada, el Ruizos va a ser mejor Lo comida, este color morado elegante No me lo gana A ver, voy a ir con el negro Voy a darle una pequeña misdita No, 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 tú fuera de mi fábrica ¡Fuera! No te quiero ver ¿Por qué? No, bro, a ver, ¿cómo vas tú? Porque me robaste anteriormente ¡No mal! ¡Que me va a matar este asqueroso! ¡Corre, corre! ¡Momento la tabla de cartero! ¡Hola, perro! ¿Dónde está mi dinero? ¡No, perro! ¡No, no, no, no! ¿No quieres que sea que el fierro te ve por acá? A ver, ya llegué aquí a la base del Venoso O el del Venom ¿Y quién es el que atiende aquí? ¡Dani, puedo pasar! ¡Hásale, pásale! Como hiciste como en tu casa ¡Oh, bro! ¿Quién es? Bueno, estás casi igualito a mí O sea, nada más tienes un dispensador más y ya está ¡Ah, no sé, hijo! Puro ingreso neto, papi De puro Bitcoin cúbico De aquí a cuando todos son empresarios Súper exitosos De hecho, oye, pero también con el Rizas El Rizas está super equipadísimo, ¿eh? A ver, voy a ir a ver El Rizas no gana dinero Este vende mazapanes ¡Hala, loco! Pero ese ya tiene dos generadores de los Chetos ¡Claro, claro, papi! Es que aquí le metemos con tu izazón ¡Eh, me conviertan uno! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡No, yo ya me voy de esta empresa de aquí! Esto no me va a matar acá ¡Ay, chicos! Mira, ya estoy haciendo el segundo piso Aquí ya le voy a empezar a hacer las otras minaditas Y mira, ya tengo aquí un... ¡Eh, yo ya tiene! ¿Cómo es que ya tienes techo? ¡Yo ni tengo paredes! ¡Bro, a ver, a ver! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No, mal! ¿Qué es el presupuesto de la leche? ¡Bien poquito, loco! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo de información? ¡Ay, what the fuck! ¡What the fuck con el danny! ¡Es un perro! ¡Le voy a volar! ¡Y vos, mira! ¡Toron, turon, 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 turon! ¡Es Super Can, loco! Pero se estrella solito, amigo Todavía esté prácticas, ¿no, mi compadre? ¡What the fuck! ¡What the fuck! Ok ¡Digo! Mira, Lesslie, yo tengo ahorita un bate Tengo el bate de Harley Quinn Mira, mira, ven, ven Así pues, aleja ese bate de mí Que ahora yo soy el recolector de cubitos Voy a recoger dinero para poder comprarme un techo De hecho, si necesitamos de la olva del joker a ver a ver así esto yo te tengo batazos ven yo tengo un batazo pero esto no quita lo que es el bien apadrinado yo también quiero sus poderes meter un ratito aquí por donde rabito no sé pues le tienen puertas de láser que asqueroso para que no entren ratas como cap ley hola dani cómo estás no sale pásale 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 a los barrios nuevamente bro mira acá puedes agarrar mi carpeta si quieres gracias gracias me sirve el transporte a ver de arriba tú ya le tienes aquí mejorado no 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 estamos en proceso de todo lo que es arribita todos vamos iguales y para esas garras las garras en el lugar papi y como siempre si un viejo de la máquina loco me roto de un solo golpe ok amigos tenemos que ir así romper al malito cap ley me robó mi capa al desgraciado vale 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 mira esto aquí arriba ya lo tengo super mega farmeadísimo no tremendo tremendo loco y ya me tengo aquí el cabellito la harley queen y solamente me pido aquí mira soy harley queen bueno me queda un poquitico nooo espera eres mi ex no manches ahora te odio el doble como que soy tu ex claro que soy ven por acá ven por acá a su maquina alessi anda con su moto mami te supone que tu a su maquina definitivamente no creo que quedan las faldas a ver a ver bro subeme subeme en tu moto no puedo nooo no puedes no puedes porque esta moto no es para olvidonas eh que te pasa tía asqueroso eh a su maquina loco se llama los ahorcarrucas como que los ahorcarrucas hey un ratero un ratero nos dejemos nos dejemos papi sáquete de aquí corre dani toma 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 muerto loco por el ex y corre si gracias va por ti por robarme los sucios se robaba dos taquitos y cuatro pesos hola rabito hello bro que lo que mi pana como estamos mira mira te abro la puerta eres bienvenido abre la puerta que si no dejo todo esto abre 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 que me van a que ya esta abierto que ya esta abierto que ya esta abierto por la rama voy a la rama con la rama con la rama con la rama con la rama se quedo ok vamos what the fuck se murio perro muertisimo eh pero rabito tu tu esta empresa no 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 lleva nada loco que esta pasando caímos en la quiebra loco caímos en la quiebra no loco lo invertiste en esa luz hay defecte no vino agarralo matos agarralo matos agarralo matos no what the fuck no porque tienes mi bate asqueroso no porque tienes mi bate asqueroso no tengo bombas what the no no espállate toma toma asqueroso what pues si yo me muero te muero es tu también dani explotaron todos que si 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 loco mi poder de mi bombas tugas aqui ok bro ya tengo mi 600k y voy a ver que es este puntito que hay aca porque eso de aca no me interesa que es una caja y todo eso es gastar el dinero a ver y eso que me what what the fuck loco soy soy extremadamente blanco loco mira vista que es ese loco que pedo estoy cambiando de colores what the fuck what que clase de poder tan raro es ese amigo ese es camaleon es verdad soy un camaleon ahora papu me camuflo me camuflo te reto a una batalla Ya que todos hemos alcanzado el límite de nuestro poder Quiero retarte Y si te gano, me devuelve los 5 pesos Que me robaste al principio Vale, está bien ¡Quítate mi ropa, asqueroso! ¡Ay, encima! ¡Ey, no se vaya, asqueroso! No, se te robó el cosplay No manches, me lo robó Vale, Alexi, acepto tu reto Pero espérate, yo agarro mis cositas Y nos vemos en el centro ¿Qué es eso? ¿Qué me está apareciendo en la pantalla? ¿Qué nos pasó? ¡What the fuck? No puedo ver nada No pueden ver nada, ¿verdad? Eso pasa cuando te conviertes en el mayor villano Y puedes destruir todo Con el poder del dinero ¡Qué pedo! ¿Y el party? ¿Cuándo te quedó? ¡Amigo, nos hizo viscos! ¡Ahora todo el server es para mí! ¡No! ¡Suscríbete al canal!